Bueno, ya recibió el primer reclamo del diputado Héctor Jaime Ramírez Barba, porque aquí en el Pronter está su nombre con H, pero es Héctor Sin H. ¿Cómo estás? Muy bien, Hernando. Es que es muy complicado que todo el mundo se acuerde de eso. Tienes que posicionar más tu nombre. Tienes que posicionar más el Sin H. Para otras causas. Bueno, el coordinador de los diputados del PAN y el presidente de la Junta de Gobierno del Congreso de Guanajuato, que nos aceptó la invitación a venir, porque bueno, realmente hay muchos temas a abordar con Héctor Jaime Ramírez Barba, diputado del Partido de Acción Nacional en Guanajuato. Y si quieres empezamos, ¿no? Para que el tiempo nos rinda. No, bueno, ha sido esporádico por la invitación, pero si le ponemos hasta una agenda de cada 15 días. Es permanente. Puedo poner hasta 10 minutos con el diputado cada programa. Hacemos una mesita. Ándale. Bueno, ya lo dijo aquí el ángel. Lo vamos a organizar. Héctor, el tema de Toyota brincó esta semana, es lo más actual. Vimos tu posicionamiento ayer. Dices que, bueno, pues desde que el decreto fue aprobado por el Congreso, hay una disposición para que la Cámara conozca los detalles de la operación. Vimos los posicionamientos de los diputados de oposición hace unos días. Pero sobre todo, pues el tema que brincó en los medios de comunicación, una investigación donde el principal tema, yo creo, es la existencia de una posible empresa que intermedió la compra de estos terrenos. Hoy el gobernador anuncia hace unos minutos que va a solicitar de que la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato entre aquí, al fondo, al tema. Y bueno, la pregunta es tu parecer. Sé que eres un técnico competente en el tema. Te gusta mucho la administración pública. ¿Hasta dónde puede llegar esto? ¿Qué tanto podemos saber los guanajuatenses? ¿Cómo se empleó ahí nuestro dinero? En un asunto que seguramente se justifica. No voy a entrar a discutir eso. Pero, ¿cómo podemos estar seguros del derecho que tenemos a saber? Claro. Yo creo que tocas tres temas con tres vertientes diferentes y los tres harto interesantes. Primero, he leído inclusive las publicaciones, las que están aquí en Zona Franca, que me llamó un poco la atención que estuviera parte de una plataforma que se llama Script, como para poder subir los documentos. Es una herramienta… Sí, siempre se ocupa, digo, y muy potente además, digo que es interesante. Se ha estado pendiente del tema. ¿Y los compartes y los puedes bajar y utilizar? Por supuesto, por supuesto. Y yo creo que es algo de lo que estará pendiente. Yo escribí un artículo el sábado pasado y hablamos que qué bueno que podamos tener este mecanismo de herramientas y de redes sociales y de información. Déjame decirte que los reportajes que publicaron los medios nacionales hablan de más previos incluso, pero no publican estos documentos. Claro. Publican un avalúo nada más. Así es, digo, estamos a pendiente de lo que ha estado saliendo y me parece que es un tema que vino a poner en la vista de muchos, a ver, qué está pasando y cómo. El segundo tema que me parece a mí también relevante es definir que debe ser el milagro del ordinario. O sea, son tres poderes, en un institutivo a veces sí hay independencia y no hay los poderes. A mí me parece que la línea marcada desde la iniciativa original del que pudiera ser electo un legislador tenía al menos dos temas. Uno es que pudiera responder al distrito por el cual fuiste electo. Digo, en Guanajuato somos 36, 22 de distrito y 14 que son de voto residual o plurinominales que les llaman. Entonces, en este compromiso, el que tú puedas definir una posición clara que puede ser en ocasiones independientemente del gobierno. Aquí estamos en un tema en el cual el gobernador y la mayoría parlamentaria somos del mismo partido, pero hay sitios en donde no ocurre así. Entonces, hasta en donde esta independencia se va a dar, si puedes separarte un poco de la política del partido con base en las alcías del distrito y, por otro lado, la política con el gobierno. Yo te puedo decir que… Un tema que ha sobrevivido incluso a la transición democrática y a la alternancia. Seguimos discutiendo eso, ¿no? Por supuesto, pero todavía no hay ley parlamentaria al respecto, fíjate. O sea, realmente ha sido un tema, pero se va avanzando. Yo creo que en la política se maneja como un transatlántico. Y el tercer punto que me parece… O como un péndulo. Bueno, ya no discutamos eso. Es que nunca he visto del otro lado el péndulo. O sea, yo nunca lo he visto del otro lado. O sea, no hemos llegado a ese lado. Digo, habría que analizarse. Hay países donde sí ocurre, hoy los conocemos. Y también tampoco da muchos efectos tan positivos en algunas de las áreas. Y el tercer tema que me parece a mí también importante hacer el señalamiento es que desde que llegamos a esta legislatura estamos poniendo ahora especial atención para que con lo ordinario de una ley tú puedas medir y evaluar los resultados. Como fue el caso, en este caso, del decreto opuesto, en el artículo cuarto del decreto en el cual se decidió que se enajenara, quedó claro que el Ejecutivo tiene que informar. ¿Al Congreso? Entonces, al Congreso. Yo alabo todos los señalamientos que ha habido de mis compañeras y compañeros legisladores. Por en esencia, lo que se está diciendo fue lo que aprobamos. Aquí el planteamiento es quién lo… ¿Es el mismo decreto que reserva la información al público por seis años? No, ese decreto no. Ese decreto es el decreto por el cual se le autoriza al gobernador, para este caso específico, el que nos informe. Ha habido momentos en los cuales el terreno y el polígono está plenamente definido y hemos aprobado decretos ya en este periodo para ceder un terreno a un lugar donde está una bomba pública, donde está un pozo público, para… Digo, los decretos de enajenación, que quizás no se conozcan. Llevamos más de 350 decretos aprobados en esta legislatura. Estamos hablando del 25 de septiembre hasta ahorita. Desincorporaciones de propiedades del Estado. Hay que tener la característica de que era al mismo tiempo la adquisición y luego la desincorporación. Sí, había dos temas. A ver, los ya adquiridos y los que fueran necesarios para completar el polígono. Y en ese momento era relevante porque con el acuerdo que se hizo desde el 15 de abril de 2015, desde hace un buen rato, ya era el momento para definir a Toyota cuál el porcentaje. Entonces, el decreto tenía esas dos peculiaridades. Por eso también pusimos esta salvaguarda para que se nos informe. De forma tal que estaríamos esperando la información de manera puntual. Ahora, esta información que hoy posiciona el gobernador Márquez, nos queda claro también su voluntad de decir, a ver, pues, que se investigue. ¿Más allá de los diputados que intervenga en la Auditoría Superior? Pues sí, pero quien determina que la Auditoría Superior investigue son nosotros, claro. O sea, la Junta de Gobierno ya estaremos planteando. Porque, otra vez, ¿cuál es el procedimiento ordinario? Pues que nos informe el primer paso. Y quien está obligado es una dependencia de la Secretaría del Ejecutivo, que es la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable. Entonces, ellos nos tendrán que informar. Y con base en lo que ahí veamos, se pide o no la auditoría. Entendemos esto como la voluntad de gobernador de decir, a ver, basta este tema, pues, hay que investigar, que se investigue, que entre la auditoría al tema. ¿Esperarán que llegue la solicitud para darle? Por supuesto. Yo entiendo que la solicitud entró hoy a las 10 de la mañana. Vemos de momento, o me escuchaba las declaraciones de las dos diputadas, de Libia y de Estela. De Libia y Elvira. Elvira. Elvira Paniago. Es la segunda vez legisladora y además fue presidenta del Congreso también, igual que Libia. Pero me llama la atención una cosa. Dentro de lo que dices de la independencia de poderes, bueno, ambas declaran primero que nada su creencia, su parecer de que el gobernador está haciendo las cosas bien. Y luego dicen, lo vamos a investigar. ¿No sale un poco sobrando? Digo, pues, si hay como una especie de prejuicio. Si declaras lo contrario, también estaría mal, ¿no? Habría como que tres hitos. Yo creo que ha habido como que tres hitos, al menos en lo que llevo de legisladora, no lo que vale la pena considerar. El primero es que apenas hace un mes ya se publicó en el Periódico Oficial la ley de transparencia. Y yo creo que es una de las mejores leyes que hoy existe en el país. Tiene puntos diferentes a otras leyes de transparencia. Hoy puestos que están siendo hasta cuestionadas. Y esta iniciativa de transparencia que dice que cualquier ente público o privado que reciba recursos públicos tiene que ser auditado. Entonces, estamos yendo ahora ya que tú llevas ahora, el Partido Acción Nacional ya presentó su portal de transparencia, el PRI lo acaba de hacer, los demás partidos aún no lo han hecho y podremos actuar en consecuencia. Es decir, hoy estamos hablando de que los ciudadanos, los que pagan impuestos, los que pagamos impuestos, tenemos derecho a conocer esos datos. ¿Pero cómo compaginas esto con la reserva? Bueno, aquí el planteamiento, yo desconozco en qué momento entró la reserva. Lo vamos a estudiar, porque la propia ley prevé, en el artículo 73, la nueva, cuáles son materias de reserva. ¿Podría ser controvertido por algún ciudadano? Claro, y además hay el argumento, lo que se llama la prueba de daño. Es decir, a ver, lo que se tiene que informar daña algo y entonces ahí de manera muy puntual, por ejemplo, temas de seguridad nacional, pues va a una reserva y ni siquiera nosotros determinamos que es tema de seguridad nacional, digo, hay licencias para hacerlo. Pero si tú tienes un convenio internacional y que marca desde el inicio algún mecanismo de confidencialidad por X tiempo, o si fue hecho antes de que entrara en vigor esta iniciativa, también tiene los mecanismos para hacer la prueba de daño. Ahora, yo veo con esta solicitud del gobernador una voluntad clara de decir, a ver, que se investigue lo que hay que investigar y si está algo mal, pues que se castigue. O sea, eso parecía un perogrullo, una verdad de perogrullo. Si está mal que se castigue y vayamos a las últimas consecuencias, bueno, pues es lo que se… Pero el milagro ordinario es saber que se informe y veamos si lo que se dijo es lo que está haciendo. Y si lo que se hizo, se hizo bien o se hizo mal. Y si se hizo mal, tendremos que actuar en consecuencia. Mira, nos pasa con las auditorías. Van cuatro auditorías aprobadas en el Pleno para el tema León. Y la exalcaldesa dice que es un tema político, es un tema técnico, está aprobado inclusive por la mayoría parlamentaria del PRI, como las auditorías ya aprobadas, también con daño patrimonial del PAN, son aprobadas por nosotros, porque realmente lo que estamos haciendo hoy y se conoce el dictamen… Tú ayer pedías que esto no se politizara, pero creo que es inevitable que todo este tipo de cosas se politicen y forma parte de la cotidianidad, digo, lo de la alcaldesa Bárbara Botello y lo de Toyota. Como que no habría que tenerle miedo a esa parte. No, yo no tengo miedo a eso. La política no es mala. Yo no tengo miedo a eso. Digo, aquí va a tenerse un planteamiento técnico, por eso yo cuando me cuestionaba… A ver, déjame preguntarte algo. A ver. Las auditorías, también lo sabemos, tienen alcance, tienen limitaciones, llegan hasta cierto punto, ¿no? Hasta los que marca la ley. Se define desde antes, ¿no? Incluso los alcances. Aquí el dinero público fue gastado para comprar a particulares. Y se ha dicho reiteradamente, más allá de lo que hubo, entre otros particulares, son transacciones privadas a las que no podemos entrar. Sí. Bueno, eso ya marcó un límite, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando ocurre un fenómeno que es altamente lesivo en forma social? O sea, el gobierno de Guanajuato está tratando de hacer un importante programa social porque detecta que hay desigualdad en Guanajuato. Y cuando vemos, como nos lo demuestran pruebas periodísticas, que son así como puntuales, sabemos de 31 predios que publicó Animal Político, de 11 que publicó Zona Franca, no sabemos de mucho más, pero dices, bueno, como ustedes los médicos, sacamos una muestrecita y la analizamos y aquí nos indica para dónde. Claro. Que hubo un intermediario, que hubo una especulación, que hubo gente que ganó poco dinero y otros que ganaron mucho dinero porque tenían la manera, porque tenían el capital para comprar esos terrenos, probablemente porque tenían información y luego ellos le venden al gobierno. ¿Eso puede, amerita ser revisado? ¿Podría ser revisado a la luz de esta solicitud del gobernador o va a quedar fuera? Mira, pues, uno tiene el límite que marca la propia ley. O sea, la Constitución, tanto la federal como la local, marca que un servidor público puede ser lo que la ley estrictamente le faculta. Lo que entiendo, que me estás preguntando, es todos los eventos previos a que se diera, si se pueden no auditar. Es decir, un exfuncionario... O sea, a partir de que se conoce que Toyota se instalará en esa zona, que lo conocen algunos funcionarios, no todo el público. Claro. ¿Qué pasó? Si hubo una posible fuga de información, ¿es susceptible de investigarse? A la luz de la ley estatal, no. No se puede. A la luz de la ley estatal, no. No, porque nos pasa... ¿Y por qué no modificar la ley? Yo recuerdo la vez pasada... Se modificaron el código penal para... Yo recuerdo la vez pasada que tú señalabas algunos detalles que estaban pasando con el eje metropolitano, ¿recuerdas? Y decíamos, este... Si el implan ya se... Tú hoy vas al implan de León, Guanajuato, y sabes por dónde van los trazos. El que los pudo comprar antes sabía que iban a ser los trazos o no. Los que actúan y funcionan en el implano, en el implanejo, aquellos... Y no nomás en Guanajuato, me refiero a todo México. Tú dices, a ver, para que una empresa... ¿Cuándo anunció el presidente Peña Nieto? Hay historias de fortunas construidas así en Guanajuato. ¿Cuándo anunció? Claro. ¿Cuándo anunció el presidente Peña Nieto la llegada de Toyota, el 5 de abril del año próximo pasado? ¿Cuánto tiempo llevan los acuerdos internacionales para que una empresa se posicione? No es de un día para otro. Y se anunciaba que en dónde estuviera. ¿Cuánta más gente compró terrenos? Ya no solamente para Toyota, sino lo que ocurre, como ocurrió en Silá. Es decir, tú cuántas empresas... Hoy tenemos ya una clara dimensión de lo que pasa con el boom automotriz. O sea, no solamente llega la Armadora, llegan muchas más empresas alrededor. ¿Quién más ha comprado terrenos? Independientemente... Porque ahorita nos damos cuenta porque lo vendieron al Ejecutivo del Estado. ¿Cuántos estarán vendiendo ahora otros particulares para instalar otro tipo de empresas? Es decir, los que compran por aquel rumbo, ¿no? Yo sé, los Arenas Torres, Landa, los Apellos que conocemos en Guanajuato. ¿Habrán comprado terrenos también? Si ahorita fuéramos a investigar, como tú lo haces también, en el Arquistro Público, a lo mejor aparecerían ese tipo de situaciones. Y ocurre entre particulares. Aquí en particular, si ahora todo queda como pasa ahora. Es decir, tú dices, oye, pues en el Metropolitano falta un pedazo. ¿Expropiamos o no? ¿A qué precio? ¿Cuánto tiempo te lleva? Y puede ocurrir que el mecanismo propio de ley en México, también de defensa de un particular, dice, oiga, pues, ¿cómo que me expropia ese precio? ¿Y cuál es el interés público? Y te puedes amparar. Y ha habido obras, se han parado durante muchísimo tiempo. Tú recordaste aquí en León, donde estaba una... Todavía Santana del Conde. Ah, bueno, a eso me refiero. Entonces... Pero me contestaste ya, eso no puede ser investigado. No. El tema que ha sido mencionado en entrevistas, no hay pruebas físicas. Sí. Me preocuparía mucho que una institución más seria pudiera investigarlo, más allá de lo que vamos y preguntamos los reporteros, de que podrían haber sufrido presiones, hostigamientos, cortes de agua, rumorologías desatadas para propiciar la venta. Al estilo del viejo este, ¿no? Claro. Porque había una mina de oro ahí y había que sacar a los ganaderos, ¿no? Claro. Eso tampoco puede ser investigado. Bueno, hay garantes de la autoridad para eso. O sea, para este tipo de temas se ocupa una denuncia. O sea, yo creo que hay los mecanismos legales en México para que quien lo haga sí puede poner su denuncia. El diputado de esa zona no podría escuchar a esas personas. Por supuesto que lo podría hacer. Bueno, hay varios diputados en toda esa zona. De entrada tenemos 16 plurinominales, que les toca a todo el Estado. Y que, aún entendiendo en el planteamiento, el Partido de Acción Nacional no tiene ningún diputado plurinominal. De falta que los 16 pudieran trabajar en esa zona. ¿El distrito de los apaceos? Sí, es Estela. Ah, que ya opinó. Bueno, voy a dejar el tema aquí. Sí, Salud. Toyota, vamos a esperarnos a lo que pase con el Estado. Pero fíjate, ley de plusvalía, porque es otro de los temas. Es decir, esta ley de plusvalía en la cual, además de que va a estar la planta, van a estar los servicios, los terrenos adicionales deberán de pagar ya diferente, deberán de pagar algo adicional. Digo, los beneficios de una inversión de más de mil millones de pesos, el impuesto sobre la nómina, dado que va a estar en Guanajuato, los empleos directos, también tendría que valorarse en este contexto genérico. Creo que son más de mil millones de pesos lo que envió el Toyota. Sí, sí, claro. Mil millones de pesos lo que va a costar el terreno. Bueno, quiero tocar otro tema. Mil millones de dólares, perdóname. Mil millones de dólares. Esa es la planta. Sí, sí. Bueno, pasamos a otros temas. Adelante, Hernán. Rápidamente, la ley de protección a periodistas y defensores de derechos humanos, que bueno, hemos visto un peloteo ahí, un partido político presentó una, a todas luces incompleta, se manda el archivo, ahora hay dos iniciativas. ¿Qué tan serio es esto? Es atender un reclamo del gremio. Los periodistas pues escribimos todos los días, somos influyentes, pedimos cosas que a lo mejor los carteros o los dentistas no pueden pedir, ¿no? Tú has dicho, puede ser que las leyes que existan sean suficientes. ¿Por qué hacer una ley especial? Y si se va a hacer, ¿se escucharía a los propios comunicadores o a los activistas de derechos humanos, como lo están pidiendo ellos? Bueno, aquí el planteamiento, primero decirte que el Congreso de Guanajuato hoy tiene la apertura para que todo el mundo pueda opinar. En cuanto a esta iniciativa sea radicada, nosotros esperamos que ya se radique a la comisión, que la comisión lo radique y establezca la metodología, evidentemente que tendrá que ser escuchados. Aquí el planteamiento, de manera directa, en el tema de derechos humanos, es si un enfermo sería el que también pudiera opinar de todos los temas de la medicina. Yo creo que no, es decir, el que sea periodista no lo hace poseedor de los derechos de conocimiento. Por supuesto, eso ocurre, y de hecho va a ocurrir. La ocasión anterior, primero la iniciativa se pidió en comisión que se hiciera el dictamen negativo, no ha sido sesionada ni siquiera en comisión, es decir, puntualmente no está desechada. Obviamente que tiene muchos errores de fondo, porque lo que se hizo fue tratar de copiarla de la federal. En 2012 en Guanajuato se aprobó una ley que forma parte de esta evaluación que te comento, en el cual casi todos los temas reclamados en cuanto a los derechos que tú tienes para el acceso a la información, el acceso a los eventos públicos, a la propia agenda pública de los funcionarios, estaba ya plasmada. Me tocó a mí, señor, con algunos medios de comunicación y comentarte que cuando le leí la ley no la conocían siquiera. Y estamos hablando de una ley recientísima, de 2012. Entonces, lo que hicimos en esta propuesta junto con el PRD, porque el día del desayuno, el PRD, puntualmente su coordinador, dijo, oigan, yo les quiero pedir que tengamos que considerar ese tema. Yo entiendo que nuestra iniciativa no estaba muy bien, pero que hagamos un esfuerzo de regresarla a comisiones. O sea, que ese dictamen negativo que estaba en comisiones no se considerase así y que se volviera a meter en la discusión. Y si hubiera algo bueno, pues se tomara y si hubiera que se mejorara un poco más. Y acordamos de hacerlo así. Estaba la presidenta del Congreso, en este caso de la Revolución Institucional, un servidor. Dije, bueno, mire, yo no tengo una definición porque no está en nuestra agenda parlamentaria, pero me comprometo a platicar con mi grupo. Yo tenía reuniones ese día al mediodía con el grupo y definimos. Pero de entrada yo le platico con mi grupo y le aviso. Ese fue el acuerdo. La presidenta dijo que sí le entraban al tema. Al día siguiente nos enteramos que el PIB iba a meter una iniciativa. No le dijo nada al PRD. Le dije, oiga, pues mire, nosotros ya teníamos un avance para el siguiente periodo legislativo y decidimos introducirla juntos, modificando esta que te comento del 2012 e incorporando ahora algunos de los elementos para definir quién debe de atenderlo, cómo debe de atenderlo. Y puntualmente, si tú te sintieras hoy tan siquiera con la amenaza, aquí tendrías que recurrir que hoy se hace a través de un reglamento, se hace a través de un convenio, como es una ley federal. Hay un convenio puntualmente con el secretario de Gobierno, que es subsidiario de este mecanismo que está establecido a nivel nacional. Que no funcionó en el caso de Carla Silva, que es el más emblemático que tenemos, quien está haciendo la medida por delitos de juero común. Claro, hasta que se hizo esta denuncia. Aquí el planteamiento es que es una atribución del gobierno federal y con un convenio en Guanajuato. Es como se dice, bueno, tan funcionó que está preso. Yo lo que te puedo decir es que… No, bueno, pero está preso por golpes y por… Por esa lesión, sí. Violencia, lesiones. Yo desconozco, porque no te voy a vivir esa etapa, Arnoldo. ¿Cuál fue el mecanismo para que ella denunciara el tema y en dónde? Lo que te puedo decir es que, en teoría, la Comisión Nacional, que es la que tiene estos temas, se va dando. Nosotros presentamos, tenemos la documentación del análisis del 2000 al 2015 de lo ocurrido en Guanajuato, por lo menos de lo que se conoce en denuncias formales con datos federales. Y, bueno, ha habido dos casos, ningún asesinato, ningún desaparecido. Y otros casos que tú de manera puntual señalas. Lo que estamos proponiendo es una ley que permita articularse bien con la federación y que no dependa de un convenio. Es decir, estamos pidiéndole puntualmente a través de esta ley que el secretario de gobierno sea responsable y que establezca el mecanismo para que cualquier periodista, medio de convención, un defensor de derechos humanos, tenga un mecanismo directo de articulación con plazos y con tiempos. ¿No sería más sencillo tener cuestiones más administrativas que dependiendo de una ley? O sea, hacer una ley que no funcione luego es muy costoso, ¿no? Mira, en este caso no está costoso porque son tampoco los casos de probabilidad que le estamos dando esa atribución expresamente al secretario de gobierno y a un responsable de su oficina. Es decir, no estamos creando una instancia para este tema. Digo, la probabilidad de que ocurra algo así, a propósito de 15 años, dos casos, es muy baja. Pero sí, yo sí creo que, al menos el planteamiento de por ley marcarlo, como no es una ley general, es una ley federal. Porque cuando es ley general te estableces los mecanismos de concurrencia. Me llama la atención que el diario de libertad de expresión se presenta en dos iniciativas, una, el PAN, otra y el PAN, otra, cuando realmente no hay un diagnóstico serio del asunto. Hay un diagnóstico serio federal, por eso concurrimos en el tema. Porque hay entidades con unas cosas. Yo te comento, en la plataforma política del PAN, que es público y está en el Congreso, no estaba en el tema. Quien nos hizo la petición frente a los periodistas en el desayuno... PRD. Fue el PRD, dijimos, yo lo vi con mi grupo por la tarde, lo hicimos, platicamos por la tarde, presentamos la iniciativa. Y lo hicimos juntos, ¿ves? Porque nosotros pensamos en el siguiente periodo analizar... Es que no sería estar en una mesa donde se discutiera esto y a lo mejor los mismos periodistas dijeran, a ver, pues a lo mejor no necesitamos una ley, ¿no? La verdad, aunque funcionen dos o tres mecanismos que sí sean efectivos, es suficiente. Sí, yo entiendo que esas mesas se hicieron en la legislatura pasada y presentaron datos, etcétera. Bueno, es que la iniciativa original... Mira, yo creo que parte de lo que hemos hecho ahora como legislatura es poner el tema en el centro y tú verás que hemos hecho muchas iniciativas conjuntas, como Junta de Gobierno y Constitución Política. ¿Ves? La adecuación de las leyes acaba de entrar para esta unidad de medida en vez del salario mínimo, la ley de transparencia, la del Código Penal. Hemos procurado que si el tema es tan relevante que no se mezcle un tema puntualmente de partidos, ¿ves? Como nosotros decimos, bueno, esto no está en nuestra plataforma y no vamos a entrar, que es un tema que entiendo lo vamos a tratar al final de esta plática. Sí, muy bien. Bueno. Entonces, puntualmente, no fue de llegar el Día de los Periodistas, sino en el caso de la fracción parlamentaria fue... Dimos nuestra palabra con el par de revisar el tema, lo revisamos, dijimos sí vamos, lo presentamos un día después de que el PRI anunció que iba a hacerlo. Aquí más bien lo que llama la atención es esta asincronía entre la presidenta del Congreso que dijo que se iba a apoyar y que al final lo hicieron por su cuenta, porque eso está grabado con todos los medios de comunicación de Guanajuato Capital. Esa sí es una politización de las malas. Bueno, el tema de la reciente reforma al Código Penal. Bueno, he leído muchas opiniones al respecto, creo que algunas que reconozco que son minoritarias hemos coincidido en que parece una reforma populista, parece atender un asunto de emergencia social, de preocupación, de alarma, con algunas... Lo más fácil de modificar es la ley, porque no se opone mucho, agarras un lápiz y un borrador, consigues los votos y la apruebas. Pero es más difícil modificar nuestras policías, volverlas más eficientes, volverlas menos corruptas, mejorar y que funcione la tecnología que se utiliza para combatir el delito, que pareciera ser cosas que serían más eficaces que unos simples cambios en la ley, incluso mejorar la capacidad de nuestros jueces también. Entonces, ¿cómo van a evaluar ustedes que esa reforma que hicieron al Código Penal de verdad resulta en lo que perseguían en un abatimiento de índices delictivos, sobre todo delitos patrimoniales? Pues mira, en la evaluación exposta, y ahorita me regreso un poco a la de periodistas, uno de los transitorios marca que se pondrán los indicadores para verificar si está funcionando o no y le pondremos un lapso de un año. Es tan baja la incidencia que en 365 días podemos saber si algo está funcionando o no y si la ley funcionó o no. O sea, habría un compromiso de un año valor. Claro, cada año. ¿Está dentro de esta licitatura? Claro, o sea, cada año. Y el caso del Código Penal ponemos como un máximo cinco años para evaluarlo. Porque ahí sí ocurre lo de la ley del péndulo. Mira, nos encontramos en el primer caso de corrupción de un juez, pues se castigaba con la muerte, ¿no? Es decir, ya no digamos. Ahorita vemos en este mismo espacio, en otro país del mundo, en donde alguien que roba le cortan las manos, ¿no? No, no vamos a llegar a eso. No, bueno, ahorita está ocurriendo. Estamos hablando al mismo año. Es decir, los esquemas son tan variados que es muy complicado hacerle el saurino. Bueno, hace 15 años lo que estamos poniendo como novedad en esta ley, que es la residencia y la habitualidad, estaba en la ley y se quitó porque pensamos que no era necesario. Y sin embargo, cuando tú ves a la sociedad, este reclamo… Ahí el principio es muy claro. Se juzga el delito y no la conducta. Hay que ver las dos cosas. O sea, no pueden juzgarte por una fama pública, sino por el delito en psiquecomatista. Es el principio que está en juego cuando se quita la residencia. No, pero está en juego parcialmente. Mira, hasta en el fútbol y a ti ya viene usted el fútbol. O sea, un árbitro saca la tarjeta amarilla no porque la última falta haya sido la buena, sino que ya faltaste aquí, aquí, acá y acá. Digo, ya va tarjeta amarilla, puede meter tarjeta roja. O sea, yo no creo… Si el tema es técnico o jurídico, puede caer entre las dos vías. Pero yo sí creo que si alguien, a ver, fue sancionado por robo y fue culpado por robo y sentenciado por robo y vuelve a robar, pues el castigo no puede ser el mismo. Claro. Como principio teórico suena muy bien, pero el grave problema que tenemos es que no logramos llevar ante los jueces a los criminales y obtener sentencias. O sea, es muy baja la incidencia de casos que se inician y casos que concluyen en sentencia. Entonces, si no logras la primera, ¿cómo logras la segunda? Es el problema de los policías investigadores, ¿no? No, pero es que eso ocurría antes, Hernando. Si tú… yo te robo tu celular ahorita, tu iPhone, vale menos de 30 mil pesos. Llegando a la barandilla te digo, sí, aquí está el que yo le robé y te lo regreso. A como estaba la ley, ya no quedabas ni siquiera registrado. Es más, antes te detenían en barandilla, te ponían en la prisión preventiva, te llevaban ante el juez, oiga, juez, aquí está el teléfono de Bernardo, te lo regresaban. Ni siquiera quedabas registrado. O sea, ese era el problema que se estaba viendo. Nosotros, como diputados, ¿qué vimos? Por un lado, el reclamo franco de la sociedad. O sea, porque aparte llegaban y se burlaban de ti, ahí está. Te roban el acumulador y al día 100 estaban enfrente de ti. Y más porque tú tienes que decir, pues, si este es mi acumulador, etc. Hoy ya no es así. Yo no sabría distinguir mi acumulador de cualquier otro. Pero bueno, eso es otra cosa. Sí, pero el caso celular sí es cierto. Mira, aquí lo importante es, digo, la argumentación ya está, que se evalúe, ¿no? No, bueno, lo vamos a evaluar. Porque si esa medida no funciona, habría que tomar otras, que a lo mejor ya irá a otro. Aquí tendrías que escucharte como legislador para cambiar la ley. O sea, una población harta de que te roben y vayan y se burlen frente a ti. Y todo el mundo sabe quién es el ratero. No, eso lo entiendo perfecto. Dos, que tengas que ir a denunciar tú y a dar todos los... El tema de polémica es si esa respuesta rápida es la mejor, o si habría unas respuestas más complicadas que se eludieron al tomar la vía rápida. Bueno, aquí el planteamiento es, si fuera por tiempos, pues en 15 años lo que se hizo, que se decía que iba a funcionar, en el cual se castigaba solamente el acto y no la trayectoria. Mira, en la Escuela de Medicina... Que eso tiene muy poco tiempo, tiene los cuatro años que tiene... En la Escuela de Medicina, cuando llegamos a la dirección, cuando llegué con José Ángel el directorio y el subdirector, revisamos por qué teníamos tan baja retención de alumnos. Entraban 70 nuevos, 75 nuevos, y había como 25, 30 repetidores. Y al siguiente semestre había 27 personas. Entonces, revisamos quién hacía el examen de admisión y cuáles son los criterios para admitirlos. Y los 100 maestros de la Escuela de Medicina que suponían que sabían lo que tenían que preguntar. Y tú le decías, a ver, platíqueme el programa de químico-biológicos de la preparatoria. Y no lo sabían. Entonces, decidimos que el examen lo hicieran los maestros de preparatoria. Si vas a evaluar alguien de preparatoria, alguien que sepa de preparatoria, vimos cuál era el perfil, lo anunciamos a la población y dijimos, a ver, no puede ser que solamente en un evento de dos días tú valores la tendencia de una persona. Y entonces empezamos a decir, a ver, vamos a dar 20% del examen de tu trayectoria. ¿En cuántos años hiciste la preparatoria? ¿En cuántos años hiciste la secundaria? ¿Y qué promedio de calificación? Bueno, aumentamos la retención de los alumnos, que costaban casi 300 mil por alumno, lo aumentamos casi al 95%. Ver la trascendencia, la trayectoria de la gente es importante. Y no tengo nada que decir con respecto a eso. Creo que haría falta, y bueno, ya tampoco me voy a mantener esto, pero también evaluar la calidad de nuestras cárceles como rehabilitadoras, cosa que no se está haciendo. Porque si una gente que cayera en prisión una vez, aunque fuera por unos meses, tuviera una capacidad de rehabilitación, a lo mejor nos estaríamos pensando en esto. Es lo que es que no se está revisando el sistema completo. Pero yo tengo la impresión que hablas con la certeza de lo que se desconoce. Es que no se está revisando. No, claro que se está revisando, y hay estudios que nosotros revisamos. O sea, yo aquí invitaría, y de aquí le pido a Álvar Cabeza de Vaca, para que podamos traer a este programa los resultados que está teniendo en este tema. Se está estudiando y se está analizando. ¿Cuánta gente que después de salir de los reclusorios vuelve a regresar contra aquella gente que en teoría no entró? ¿Se tienen los estudios, Arnaldo? Me extraña que digas que no se tienen. ¿Estos son públicos? Sí, claro. Los voy a buscar. No los conozco. Te los hemos llegado. Por eso digo, a lo mejor se habla con esa certeza de que no los conoce. O sea, de estos temas en Guanajuato. De este tema puntual que me está diciendo recientemente, sí se tienen estudios. ¿Es noticia? Sí, claro. No lo he visto publicada en ningún lado. Bueno. Es exclusiva. Bueno, en realidad yo lo comenté en mi columna del sábado antepasado. Me prometo, te prometo, mírate mis columnas, que sigo ahora los sábados, Arnaldo. Y no conocer el estudio completo. Con mucho gusto. Te lo mando con mucho gusto. No, digo, de ahí estoy bien columna. ¿Y se tomó en cuenta para la reforma? Yo la tomé en cuenta, porque al final es un voto colectivo. Y lo que te puedo decir es que fue por unanimidad. Así es. Vimos bastante unanimidad al respecto. Bueno, finalmente, ¿qué va a pasar con el tema de los matrimonios del mismo sexo en Guanajuato? Pero si es que se aprueba la reforma federal y como ya se vio, bueno, pues en Guanajuato no está vista con mucha simpatía por tu partido político. No, bueno, ahorita no está en nuestra agenda parlamentaria. Pero sin duda, como otros temas que han llegado a congresos y ahorita tú… No está ni para bien ni para mal. No. Si tú ingresas ahorita a la plataforma… ¿No la coloca a Peña Nieto al mandarle al Congreso de la Unión? Digo, ¿la coloca en su agenda o que se convierta en la agenda política de las cámaras? Bueno, mis señalamientos fueron puntuales con respecto a eso, porque era notorio en aquel momento que el presidente Peña tenía una popularidad muy baja. Y alguien le había aconsejado que lo sacara, porque lo que llama la atención es que era una… No veo que haya crecido su popularidad. No, al contrario, eso le costó trabajo. O sea, yo sí creo que… Pero esa es una suposición. No, mi suposición no es así. Ahí te van los elementos que tengo. O sea, a ver, tú eres el presidente de la República. Y mandas una iniciativa con tanta popularidad como él lo hizo en un periodo de la permanente, cuando ni siquiera se estudia. Es decir, y lo manda a la Cámara Baja. Digo, yo fui elegidor federal y conozco, sé leer muy bien el tema. Entonces, esa iniciativa ya veremos si en septiembre, cuando entre el periodo ordinario, se pase a comisión. Y a ver si pasa. Yo ahorita aprecio inclusive que, a menos en el Senado, algunos periodistas distinguidos han dicho que no le van a apoyar. Con esa iniciativa. Entonces, que fue una maniobra política, no tengo ninguna duda. Por el periodo en que la metió, a la Cámara donde la mandó. Tú revisa cuántas cámaras ha mandado a la Cámara Baja. Bueno, a ver si… Salvo que son obligadas de ley, que son de Hacienda, las demás siempre las manda a la Cámara Alta. Bueno, supongamos… Yo soy estudioso de ese tema. Supongamos que Peña Nieto buscaba popularidad. Pero hay otro tema, más allá de la popularidad de Peña Nieto. O sea, la jurisprudencia de la Corte. Sí. Que también va en ese sentido. Y que abriría un tema de agenda, ¿no? No, no necesariamente. O sea, eso aplica para ese poder. Hay una demanda social y hay una consideración de la Cámara. Pero eso aplica para ese poder. O sea, la jurisprudencia de la Corte aplica para ese poder. ¿Cuándo cambia? Cuando la Corte pueda atraer los códigos civiles. Por ejemplo, ¿qué pasaría si la Corte atrae el Código Civil de Guanajuato? Y si nosotros pensamos que ese código está impropio y mandatamos a este poder, pues aún en eso lo consideraríamos. Es decir, no es un tema. ¿Qué haríamos? Si tú entras a la página del Congreso, tú vas a encontrar temas que han llegado al Congreso Federal y los atendemos. Lo atenderíamos igual. O sea, llega ese documento de la Corte o llega al Congreso Federal. Si es modificación constitucional, tendríamos que atenderlo y diríamos. ¿Y qué pasaría si fuera el caso? Pues si es modificación constitucional, se ocuparían la mitad de los estados. Y si se hace, a la hora ni siquiera se ocupa Guanajuato para ese tema. Muy bien. Y bueno, está bien. Si no es un tema porque son muy pocos casos de solicitudes de matrimonios. Eso pasa mucho, fíjate. Hay muchas enfermedades hoy, por ejemplo, que no son tratadas porque son muy pocos casos, son muy caras. Y no se incluyen. No, pues, pero a mí me parece que la tutela, la vida es superior a esa tutela, por ejemplo. ¿Ves? Digo, basta con saber cuántas enfermedades están enlistadas hoy por el máximo órgano de salud de México, que es el Consejo de Salud General, y que están pendientes de financiamiento. O sea, esta ley programática en el tema de salud, como muchos otros temas, digo, ahorita estamos viendo lo de autismo, por ejemplo. Se está estableciendo la mesa para trabajar lo del autismo. Y la pregunta es, aunque esté en la ley, ¿con qué recursos se va a hacer? Yo no creo que solamente baste la tinta. En el Código Penal… Es lo que hacemos, cambiar la ley muy fácil. Claro, claro. En el Código Penal, lo que estamos planteando también es una evaluación exposta. Aquí el planteamiento es, a ver, realmente cuánto… El tema de fondo, que no lo comentaste, y si es una preocupación para nosotros saber, ¿cuánto se van a llenar más las cárceles por este tipo de eventos que, en teoría, hace 15 años dijimos que no era necesario que estuviera? Porque con esta onda de derechos humanos pensamos que no era necesario. Pero es un tema interesante para debatir, es decir, los derechos de las minorías deben ser derechos, sin duda que deben ser derechos. Ya nos echamos media hora y, bueno, los temas no se agotan, pero seguiremos platicando desde que hay muchos temas con el doctor Jaime Ramírez Barba, puntos de vista diversos y aquí quedaron expuestos. Yo siempre disfruto mucho y tener a alguien inteligente enfrente siempre es muy saludable. Igualmente, señor. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Arnaldo. Vamos a ver eso de que vengas más seguido. Adelante. Cuando tú me digas. Vamos a continuar hablando de estos temas porque invitamos a Betty Manrique del Partido Verde también para conocer su punto de vista sobre el tema de Toyota, pero a lo mejor terminamos platicando de otras cosas. Héctor, gracias. Regreso. Estupenda legisladora, Betty. Estupenda. Muchas gracias.